Nos vamos a meter con las imágenes más misteriosas de la historia de la humanidad. Yo no sé en realidad si serían las más misteriosas, pero por lo menos no tienen explicación. A ver. Vamos a ver en este caso nueve imágenes que básicamente no tienen explicación hasta el día de hoy. Algunas no son tan impactantes. Esta es la primera. No me parece a mí tan impactante. Sí la explicación, en todo caso, los invito a entrar a YouTube. En este caso se ve una imagen como de un cielo nocturno y unas luces, básicamente, como de colores. Y esto es en el Valle de Noruega, en Hesdalen, así se llama este valle, que se convirtió en un lugar de misterio debido a que en todas las fotos que se toman, cualquier foto que vos tomes, no importa si está movida o no, van a aparecer estos colores. Ay, no me muere. Se te revela el rollo. Para Noruega, ¿eso no es donde está la aurora boreal? Puede ser en alguna zona que haya auroras boreales. Está eso. El tema es que no le encuentran explicación. Muchos estudios intentaron definir este fenómeno, pero aún no lograron identificar qué es lo que las provoca. Entonces, cualquier foto que vos tomes en ese lugar va a aparecer con estas manchas de colores. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Hesdalen, en el Valle de Noruega. Esta es la primera. Así que veremos si en algún momento pueden descifrar esta incógnita. Salto, ¿qué me parece? Sí, sí, sí. Lo vamos a googlear, lo vamos a seguir. Yo la verdad que me encantaría ir y sacar fotos ahí a ver qué onda. Bueno, aerolíneas también podemos ir. Es que te lo hubiera, te lo hubiera eso. Ay, pero cosas muy raras. Sí, tremendas. Algunas, es como si la... ¿Viste cuando le sacás una foto a la luz que se descompone? Básicamente parecen los colores del arco iris. Bueno, una cosa así te aparece siempre que saques una foto en esa zona. En segundo lugar, vamos a ver una imagen bastante misteriosa, medio a los monstruos lagoneses. Lo que estamos viendo, le digo a la gente también que nos está escuchando, es agua y como una mancha negra en el agua que pareciera un animal. Y el del bote en el fondo diciendo yo no fui. Sí, en 19... Aparte eso también. Pero esta es una foto de 1964 donde una pareja visibilizó un objeto extraño nadando tranquilamente hacia ellos. Fíjate la calma del agua y el tamaño del bicho. Esto es en la isla de Hock, en Australia. Parecía un renacuajo enorme. Claro. De más de 20 metros de largo. Y luego de tomar varias fotos afirmaron que también lo vieron abrir su boca. Bueno, a ver, esto fue el testimonio, pero la foto quedó. Pero tampoco tiene explicación. Así que seguimos adelante entonces con nuestras fotos misteriosas. Esta me encanta, me encanta realmente. ¿Le ven algo raro a esa foto? Ay no, ay no, ay no. Bueno, le vemos la foto de una nena con unas florcitas en la mano, unas florcitas en la mano en un campo, pareciera una especie de valle. Y fue tomada en 1964 también, donde un papá fotografía a su hija y en la captura detrás parece, hay una figura, lo que parece ser un astronauta. El papá de esta nena jura y perjura que nadie más que su hija estaba allí. Incluso Kodak confirmó que la imagen no sufrió ningún tipo de manipulación. En ese momento la única manera que tenías de los negativos era revelar esto. Y dijo que no había ningún tipo de manipulación realmente. Pero aparece una imagen como de un astronauta detrás de esta niña que es inexplicable porque en ese momento no se veía. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta da un poco de miedo. No, la monja. Da como un poco de miedo. Se ven unas especies de caras. Los fantasmas de Watertown le llaman a esto. ¿Qué estaban fotografiando ahí? Mirá, básicamente en 1924 dos marineros fueron asesinados en un sangriento accidente y los cuerpos fueron arrojados al mar. Pero en los días siguientes, esta foto supuestamente se tomó días siguientes donde la tripulación afirmaba ver dos caras siguiendo el barco. Decían que los rostros estaban entre las olas, se formaban con las olas básicamente. Entonces lo que hicieron fue tomar esta foto que estamos viendo en pantalla donde se ven unos rostros en el medio del agua. Bueno, la foto no tiene tanta calidad igual, pero es de 1924. Claro, no se puede esperar más. Exactamente. Pero igual, como los venía siguiendo, ¿qué onda? Les dijeron, chequense ahí que les tomamos una foto. A ver. Claro. Listo, sigan siguiéndonos. Sí, tal cual. Sí, muy rara realmente, sin explicación. A ver qué más tenemos en estas imágenes. Bueno, esta no parece tan rara. ¿Qué les parece? ¿Les parece como...? O sea, pará, ¿qué sería esto? Sí, me da la atmósfera y un satélite, por ejemplo. Ah, mirá, es verdad. El tema es que en 1970, en 1960, perdón, se reportó que estaba este objeto oscuro que caía en la órbita de la Tierra, pero en ese tiempo ningún objeto se había lanzado todavía. No se podía identificar. No, no, no. Estamos viendo la atmósfera. Es el planeta dado vuelta mirándolo de abajo para arriba, digamos, desde la atmósfera. Exacto. Entiendo, ¿no? No se podía identificar como un diseño hecho por el hombre, básicamente. Tal vez un objeto volador no identificado, algún objeto que no se identificó, pero desde ese momento fue muy extraño porque nunca, no se había lanzado nada todavía desde la Tierra, ¿no? Por supuesto que desde ese momento también se han registrado otros objetos similares que aparecen en la órbita antes de desaparecer. A ver quién, bueno, esta es tremenda, es la peor, me parece. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, mira. Está bien que hiciste un... Los invito a entrar a YouTube. Esta es la peor. Esta creo que es la peor. Esta es fuerte. Hay que mudarse. Porque además ellos están re felices ahí en la foto. Porque no lo ven. No es por ahí. Ese alquiler es barato, pero no confían. Bueno, lo que estamos viendo, le cuento también a la gente que no nos está viendo, es dos mujeres sosteniendo a dos niños, cada una en la falda. Muy felices. Sonriendo para la foto, exactamente. Están como en una especie de comedor, pero detrás se ve como un cuerpo cayendo desde el techo. Una especie de figura humana cayendo desde el techo. Como la de la llamada, ponen. Hay muy poca información disponible sobre esta fotografía, pero lo cierto es que la familia Cooper se había mudado a una nueva casa, tomó esta foto. Claramente nunca habían visto esta mancha, tampoco en el momento en que se la sacan. Se nota eso porque se los ve en sus rostros. Y después de revelarla, esta muestra un cuerpo cayendo del techo. Podría ser una mancha de algún error del revelado, me imagino yo, pero... Y bastante grosero el error del revelado. Claro, bastante rara la mancha. Artístico el error, ¿no? Hasta artística, pero bueno, la verdad que da miedo, chicos. Pasamos a la siguiente, esta me gusta mucho. A ver. Es bastante... Está en blanco y negro, casi que no se puede divisar mucho. ¿Qué es lo que pueden llegar a ver? Una pirámide de fondo. Es una pirámide. Exacto. Una pirámide. El tema es que esta foto se tomó en la luna. Esta foto fue tomada por Apolo 17 en su último viaje a la luna. En principio, en el inicio, fue catalogada en blanco porque la luz extrema no dejaba ver absolutamente nada, pero cuando ajustaron con tecnología los contrastes, hicieron zoom y todo esto, se puede ver a lo lejos la estructura de una pirámide. La foto está tomada en la luna. Impresionante. Vamos a la figura nueve. No, creo que es la ocho, esta la anteúltima. Está muy bien. Ay, no, ay, no. En realidad, esta foto, vos si la ves, no es una foto rara. Tenés algunos soldados. Pero vos ya me estás contando que es rara. Tenés algunos soldados y aparece uno detrás, como si estuvieran en fila. Esta fotografía fue tomada en 1919 durante el funeral de un miembro del escuadrón Freddy Jackson. En la misma puede verse un rostro que emerge entre los demás. Además, todos quienes estaban presentes en ese funeral y están presentes en la foto reconocieron a esta persona como el mismo Freddy Jackson, que era el fallecido. Estaba en su propio funeral, aparece aparentemente en esta foto. Ay, qué feo ser el que está en la foto que lo tiene atrás. Sentís un frío en la nuca. Un frío ahí. Bueno, esa es tremenda también te digo. Y tenemos la última. Esta es la última. Esta no es tan rara. En realidad, el contexto es lo raro. Y este caso me apasionó por muchísimos meses. Busqué información, te juro. La hora de enero, ¿cuál es? Estaba para hacer un podcast, ¿no? El de Elisa Cham, creo que era. Elisa Lam, perdón. Este es bastante contemporáneo, 2013. Se van a acordar. Yo creo que se van a acordar. Porque en el 2013, Elisa fue encontrada muerta, lamentablemente, dentro del tanque de agua de un hotel. ¡Ay! ¿Se acuerdan? Bueno, su muerte fue caratulada como un accidente. No se encontraron restos de alcohol, ni de drogas, ni de nada. Ella estaba completamente sana, digamos. No se encontró nada en su organismo, en la autopsia. Pero en los archivos de vigilancia, acá lo que vemos es una captura de esos videos de vigilancia, donde ella aparece, está por tomarse el ascensor. Es la última imagen, entiendo, que tienen de ella. El video es tremendo, porque ella parece estar luchando contra algo que no se ve. Parece estar luchando contra algo invisible. Eso lo podés ver en el video, ¿no? Y durante el trayecto, justamente, comienza a comportarse extrañamente como si alguien la estuviese molestando y se estuviese moviendo alrededor de ella de un modo sobrenatural. Esta es la última imagen que se tiene. Ella entra al ascensor, después no se tiene ninguna imagen más de ella en el edificio. No se la encuentra por días. Sí, sí, sí. Finalmente la encuentran porque el agua empezó a tener un sabor bastante... ¡Ay, chicos, no! ¡Qué horror! Imaginate. Sí, sí, sí. Y entonces ahí deciden revisar los tanques y la encuentran. Es increíble porque, además, otra cosa que llamó mucho la atención de este caso es que las tapas de los tanques son muy pesadas. No hay manera de que ella, con la contextura que tenía, pudiera mover la tapa de uno de esos tanques. Y el tanque estaba tapado. ¿Tapado? ¿Cómo hizo para mover eso y volver a tapar? Y, bueno. Tremendo. A eso, hay un documental en Netflix de ese caso. No sé si lo viste. Está muy bueno el documental. Son varios capítulos y es tremendo porque te muestra la... Ahora, después tiro el... Porque lo estaba buscando, pasa... ¿Cómo es el nombre de la chica? Elisa Lam. Elisa. Sí. Elisa Lam. Lam, Netflix. No, chicos, me quedé pensando... Qué asco, ¿no? Me quedé pensando en... Desaparición, perdón, en el Hotel Cecil. Exacto. Ahí es donde... Así se llama. Exactamente. Creo que no lo vi, pero sabía que estaba el documental. Está buenísimo. Está el documental y muestran las imágenes de cuando ella lucha dentro de ese ascensor con esa entidad o no sé qué. Lo voy a buscar. Y está muy bueno. Son varios capítulos. Plan del Finde. Muy bien. Me encanta. Bueno, eso les quería traer con las imágenes más misteriosas del mundo que finalmente lo pudimos hacer. Ahí estamos viendo el tráiler de este documental que precisamente... Era un lugar donde los asesinos erían. Se soltaban el caballo. Como Richard Ramírez. Bueno, ahí lo pueden ver también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me dijiste que se llama Asesinan... No. Desaparición en el Hotel Cecil. Desaparición en el Hotel Cecil. Sí. Pongan Hotel Cecil en el buscador de Netflix y lo van a encontrar. Está bueno. Es un documental bien como los que estamos acostumbrados de Discovery Channel, ¿no? O sea, ese estilo con testimonios y cosas así. Pero está bueno porque hablan del hotel. Porque el hotel tiene una historia también de trasfondo. Sí. Porque había mucho narco, muchas transacciones raras pasaban en ese hotel. O sea, ya las energías del hotel ya... Tuvo piseos complicados. Claro. Tuvo cosas previas el hotel. Exactamente. Crímenes y cosas así. Y bueno, después pasa... Ahí está el... Es tremendo. El chico me pone un poco la piel de gallina. Yo me obsesioné un poco cuando me enteré de esto y que... Porque obviamente uno le quiere buscar una explicación racional que hasta el día de hoy no se la han encontrado realmente. Y bueno, esa es una también de las imágenes más misteriosas de la historia de la humanidad. Esta que les quería traer y que por fin la podemos hacer.